Juan Carlos 6'33 6'33, un segundo mejor salto No es un malo El campeonato ha firmado Tessy Evocele Se lleva dos medallas Y esta es la campeona Fátima Diame Fátima Diame, 24 años Tessy Evocele Era mucho pedir, evidentemente tiene 6'56 para ella Cualquier caso, cierra Con esa medalla de oro colgada en su cuella Fátima Diame Del Valencia Club Atletismo Se va a quedar con 6'51 Marca de la temporada Sigue progresando muy bien Fátima Diame, 6'51 El oro es claramente para ella 17 años, en 2014 Fue la campeona España en 60 metros Y este es su quinto título En su cuenta Sumando pista cubierta El oro es claramente para ella Fue la campeona España en 60 metros Y este es su cuenta En su cuenta Fue la campeona España en 60 metros Gracias por ver el video.